El Colegio San Miguel a través de sus docentes y alumnos emprendió una campaña de recuperación de zonas verdes en el Parque Caos de la Urbanización Bosques de Maracaibo en la ciudad de Tuluá. Estamos enterrando unas llantas, estamos contribuyendo al medio ambiente y estamos contribuyendo también a la parte de la recuperación del parque como tal, porque el parque lo estamos viendo, estamos viniendo dos o tres veces a la semana y estamos recogiendo dos o tres bolsas de basura. Entonces estamos en la recuperación del medio ambiente, en la recuperación de acá de este parque. El proyecto le apunta a cambiar la cara al parque, cuidar sus zonas verdes. Este tiene el acompañamiento de la Policía Ambiental para cumplir en poco tiempo con el objetivo programado. Estamos con la Policía Nacional, con el sargento Remolina y estamos también con funcionarios de la CEDAMA que nos están apoyando acá en la actividad y también las personas, una parte de acá de Bosques de Maracaibo, como los padres de familia del colegio que nos están apoyando también en la actividad. La finalidad del trabajo en conjunto es mejorar las condiciones de seguridad y de convivencia de la comunidad en este espacio público. Precisamente con la CEDAMA nosotros tenemos una materia que se llama Ambiental, entonces allí les enseñamos a ellos cómo cuidar el medio ambiente, cómo reciclar, porque no solamente estamos acá en el parque, sino dentro del colegio estamos haciendo campañas. De hecho tenemos la Patrulla Ambiental que le hacemos comparendo a los salones que no estén en buen estado o que estén sucios. Con la CEDAMA ellos nos están apoyando también en las charlas, ellos fueron los que nos dieron la semana pasada la charla, la conferencia sobre qué hacer con las llantas que tienen los montallantes de acá de Tuluá, entonces por eso precisamente estamos hoy acá con esta jornada. ¡Suscríbete al canal!